¿Qué es el piloto de la estación del metro Valderas para regular el ascenso y descenso? No tienen estos señalamientos y aún así la gente se forma y deja que la gente antes de entrar permita salir y pues ha sido un proyecto que ha tenido resultados positivos, la eficiencia no solo se refleja en menores tiempos de espera de los trenes sino que hay menor número de robos y acosos en las estaciones que tienen estos señalamientos y creo que también es digamos inspirador porque refleja una situación donde el sistema cambió sin cambiar a los componentes, es decir, son los mismos pasajeros que antes empujaban que ahora usan el metro de manera un poco más ordenada, entonces lo mismo podría hacerse en otro sistema, no sé, político, educativo, económico, sin cambiar a los componentes del sistema, sin cambiar a las compañías mexicanas, a los políticos, a los maestros. En principio si encontramos las reglas adecuadas de interacción podríamos mejorar mucho estos sistemas, entonces creo que el ejemplo del metro nos da herramientas y recomendación para seguir este tipo de investigaciones y tratar de mejorar distintos sistemas.